Edward, lo lamento. No puedo vivir sin ti. Pero vas a tener una parte de mí. Te necesitará. ¿En serio crees que podría amarlo? ¿O siquiera tolerarlo si te mataron? No es su culpa. Tienes que aceptar lo que es. ¡Porque no me diste elección! Íbamos a compartirlo todo, no lo olvides. Pero tú decidiste esto sola. Edward, tú decidiste dejarme. No lo veas de esa forma. Pues no tengo otra forma de verlo. Porque yo te perderé. Y yo no lo elegí. No lo elegí. ¿Cómo? 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 Washington va por la zona roja. Casi le quitan el balón, se pone de pie y le da la oportunidad de calme. ¿Tienes frío? Te ayudaré. No hagas eso. ¿Qué? Sonreír como si fuera tu persona favorita. Una de ellas. Me siento completa cuando estás aquí. Debemos encontrar la forma de alimentarlo un poco. Si pudiera ver al feto, al bebé, tal vez podría entender lo que quiere. Tal vez tienes razón. Jacob tuvo una idea. No fue una idea. Fue un comentario sarcástico. ¿Qué se te ocurre? Que probablemente está buscando a quién encajarle los dientes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes sed? Conozco la sensación. Si es apetito, no va a querer sangre animal. Tengo sangre guardada para Bella. Ven conmigo. Aguarda un segundo. ¿Vas a hacer que beba eso? Es la forma de probar la teoría. Solo si tú estás de acuerdo. Para lo que sea. Aguarda. Esto me da náuseas. Con esto será más fácil tomarla. Vamos. ¡Gracias! ¿Sabe? Rico. El pulso se está fortaleciendo. Funciona. El pulso se está cortando.